¡Ahí está! ¡Cantamos Alegre! ¡Se escucha bonito, muchachos! ¡Vale, mochila real! ¡Vale, mochila! ¡Bríngale, mochila, primo! ¡Déjalo! ¡Vale, mochila real esta noche! ¡Esa tuba! ¡Bueno, mante 헤abla! ¡Farupa la ruta de Cachocotitas! ¡Des wäris! A ver, para Julián ¡Qué bárbaro! ¡Sanqueza de Mabela! ¡Sanqueza de Mabela! ¡Sanqueza de Mabela! ¡Muébala! ¡Ey! ¡Sanqueza de Mabela! ¡Sanqueza de Mabela! ¡Muébala! ¡Sanqueza de Mabela! 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 ¡Ánimo! ¡Sanqueza de Mabela! 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 Un boyacito 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 Adiós.